Bienvenidos mis perritos preciosos a este año nuevo pisando con el pie derecho Todo tristeza y penuria reflejada en la base de la baraja se nos van rápidamente Ya lo dice el caballero de bastos con sorprendentes resultados Sin duda esto te da una estupenda confianza que también contagia a otros Que si bien pueden ir contigo en el plan de avance o quizás no tienen la misma fortaleza, compromiso o voluntad que tú Las alegrías y estabilidades llegan con el 4 de oros Los oros nos proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones que todos poseemos Para poder materializar y superar la tendencia a obsesionarse por tener mucho o por el miedo de no tener Sugiere el dinero como una herramienta para generar proyectos en la vida Y tu triada te lo da en abundancia Esto es muy positivo, sin dudas tu esfuerzo ha sido mucho y tus ganancias bien merecidas Pero aguas que no te gane la avaricia Y trata más de arriesgarte con las cosas que deseas También nos habla en el amor hay una situación de apego Que puede ser por parte tuya o por parte de tu pareja Eso es muy poco saludable en los cuerditos Amor es libertad y todo lo que lo limite o lo controle lo pone en riesgo El rey de basto por su parte puede significar que se te viene una buena racha financiera También puede representar una sociedad como una figura de autoridad masculina Muy líder, un conciliador O la que alguien que te ayude a solucionar una disputa Debes estar abierto a escuchar los consejos de aquellas personas más experimentadas que tú El futuro te traerá éxito en tu vida profesional Las buenas inversiones y los gastos prudentes balancearán el riesgo que estás tomando Y la fuerte convicción que estás demostrando te asegurará muchas oportunidades Esta carta es una presencia positiva Te trae consigo resultados también positivos La respuesta es sí a todas tus dudas y preguntas Personajes importantes alrededor tuyo Cáncer y Leo Y te cubren los signos de agua Cáncer, escorpio y piscis Gracias, gracias, gracias Hasta la vista, baby No olvides el nudo de la piedra Pon el nombre en un papelito Y tus tres deseos Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo Bye Bye Esto fue el Bunker del Cuervo Muy bien Getúh, Sky Asians けど me All we need isaame body We need somebody to lean on Be a a, ту cu elegir Go, pay a, douh, pay, douh ouch, pay douh, pay douh, pay, 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 douh, pay...